Música Ciudad de México, para no equivocarnos lo mejor es preguntar, porque el pueblo es sabio, no es cierto que el pueblo no sepa de estos temas, mencionó Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa en sus oficinas de la Colonia Roma en la Ciudad de México, respecto al rumbo que tomará el proyecto del nuevo aeropuerto. Leer también, defiende Velasco, Fideicomiso de Morena sin especificar el procedimiento ni si será el INE o alguna organización civil quien lleve a cabo esta consulta, el virtual ganador de las elecciones presidenciales aseguró que dicha consulta se realizará en el mes de octubre luego de la culminación del dictamen técnico basado en tres posibilidades, la primera, continuar con la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, la segunda opción, construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto con costo menor o la tercera que es concesionar el aeropuerto de Texcoco para que no se utilice dinero del presupuesto público. De esta manera, aseveró López, se podrá hacer una recomendación de lo que se considere el mejor camino. Dicho dictamen técnico estará listo para mediados de agosto con el propósito de iniciar el debate público. Leer también, perfila AML o consulta por NIM en octubre, aprovecho desde ahora para pedirle a los concesionarios de los medios de información, a los dueños, que como siempre han ayudado en estos casos, nos apoyen del día 15 de agosto al 15 de octubre. Dos meses, que se abran espacios para el debate técnico sobre las opciones, sobre lo que más convenga, solicitó, esto con la intención de que sea el pueblo de México, de acuerdo con López Obrador, quien decida. Porque es un asunto importante, delicado, no es cualquier programa, implica tomar decisiones que reclaman de miles de millones de pesos del presupuesto público, dinero de los mexicanos, afirmó. Fotoamlo.org.mx Respecto a la situación actual referente a los recursos hasta ahora invertidos en el nuevo aeropuerto, destacó lo siguiente, Nos han informado que hay una inversión de alrededor de 80.000 millones, no todo se ha ejercido, parece que todavía no tenemos toda la información que han ejercido alrededor de 45 millones que existe y que existen 45 millones de pesos en el FIDEICOMISO, Pero, este tema lo estamos analizando bien, vamos a cumplir con el compromiso que hicimos de informarle a la gente sobre este proyecto, reitero. Foto el debate en cuanto al tema de la reconstrucción y el actuar de las actuales autoridades responsables, López Obrador la calificó de lenta y con poca planeación. Por eso nos va a tocar a nosotros llevar a cabo el programa de reconstrucción. Desde luego tomando en cuenta lo que se ha hecho, pidiendo los informes sobre las acciones, lo ejercido, los recursos disponibles, indicó con lo que además se pretenderá que sea con inversión pública porque se le dará prioridad a la gente más necesitada sin otorgamiento de créditos, se acordó que para el día 19 de septiembre se presente ya el proyecto de reconstrucción nacional con apoyo a los damnificados que todavía están viviendo en campamento a la intemperie y que no se les ha apoyado, dijo. Mencionó que calculan utilizar 500.000 millones de pesos para programas prioritarios, entre ellos el de la reconstrucción, recursos que se van a reunir con el dinero que obtendrán por ahorros con la reducción de salarios de los servidores públicos, del gobierno austero, de las compras consolidadas, no se va a comprar caro, se va a comprar lo indispensable y también vamos a obtener recursos porque no se va a permitir la corrupción y nos va a rendir el presupuesto. Por eso estamos haciendo desde ahora las cuentas, comentó. Fotoamlo.org.mx Referente a si estas cuentas se afectarán con el aumento de la deuda que ha solicitado Enrique Peña Nieto por 10.000 millones de dólares, López Obrador consideró que quizá no sea así. Tiene que justificar a dónde va ese dinero, yo creo que ya no va a alcanzar el tiempo para que entre ese recurso, va a quedar en caja, va a quedar en la federación, dijo y recalcó que no habrá aumento en impuestos, ni en los combustibles en términos reales y no aumentar la deuda, no vamos a pedir prestado, aseguró. Fotoamlo.org.mx De mano de obra en Oaxaca y Guerrero con lo que se generarán 50.000 empleos, el proyecto de comunicación mediante Internet para todo el país, pues dijo que actualmente sólo hay comunicación por Internet en el 25% del territorio nacional y el otro 75% corresponde a las comunidades más marginadas que no cuentan con este servicio, aseveró López Obrador. Fotoamlo.org.mx También en los temas de apoyar a quienes viven en las ciudades marginadas de las ciudades fronterizas, zona conurbada de la Ciudad de México como Chimalhuacán, Valle de Chalco, Ecatepec, Los Reyes, La Paz y otros municipios con millones de mexicanos viviendo en la marginación y en el olvido, dijo, Y además se le dará atención especial a las colonias populares de los centros turísticos donde hay contrastes que lastiman y duelen, opinó. Porque hay hoteles de gran turismo y en esos mismos centros turísticos muy importantes que se tienen que seguir funcionando lo que implica generar empleos, que haya crecimiento económico, en esos mismos centros desgraciadamente hay colonias populares que carecen de servicios públicos indispensables, aseveró. Foto. Empezar a trabajar, pero desde ahora acordar dónde y quiénes serán los beneficiados de los programas y todo lo que conlleva esa planeación, indicó López Obrador. En esta nota, proyecto de nación AML o nuevo gobierno.